ASCENSO EN RECURT GOOOOOOOL IROCAN NO SERÁS NO TIERAS GUARDIA Se filtró al área por la derecha después de aquel lateral que yo le dije fue un infortunio de Prieto porque remató la pelota, le rebotó a Cáceres y terminó siendo lateral para Huracán cuando era un despeje Apareció un guardia que había retornado al campo de juego para meterse en el área Se viene Huracán, se viene Huracán Benito y el segundo, Benito y el segundo Benito, segundo, GOOOOOOOL 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 De huracán lo será quedó un dedito, un fantasma que entró por allá, que nadie lo veía arrancó de contra, huracán lo veníamos diciendo de contraataco, huracán es peligroso porque Guadalajén con la obligación había ido para arriba y después del cambio donde no estaba Fernández allí se acomoda el hombre con apellido de trago va Victorio Martínez, el árbitro dio la orden llegó, tiró ¡Gol! 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 El hombre de apellido de trago el hombre que no había sabido las cosas agarró la pelota él con mucha confianza, con la responsabilidad se paró junto al balón y tocó suave, carinterro, pie derecho bien pegadito al palo, mirá que es largo Bonazzi y la pelota entró entre el guante derecho de Bonazzi y el palo derecho del arquero van a poner un partido vibrante a los 34 minutos y medio babada de resultado definido el relator Vittorio Martini marca el descuento cuando al partido le quedan 10 minutos y un poco más 2 a 1 ahora por Vittorio Vittorio Martini y que si se armó el partido Ascenso en Red